Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean todos y todas una vez más a País al Día, el único programa de la televisión de toda la República Dominicana que tiene un objetivo principal, que usted llegue a tener su casa, su apartamento, su techo propio. Por eso el eslogan de nuestro programa dice, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa, pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Gracias de corazón a las personas que nos siguen aquí en República Dominicana que todos los domingos esperan este programa en este, su canal 6, y a los amigos y amigas que viven fuera de la República Dominicana, una inmensa cantidad de dominicanos que esperan también este programa todos los domingos a través de su canal 6. Nuestros amigos de Estados Unidos, muchos dominicanos en diferentes ciudades de los Estados Unidos que siguen este programa, gracias de corazón. Hoy tendremos un programa muy especial, así que ya lo saben desde ahora, a nuestra gente de Europa, cuántos dominicanos y dominicanas por allá, por diferentes ciudades, países de Europa. En Alaska tenemos dominicanos y dominicanas que ven este país, este programa. También en América del Sur, Panamá, también tenemos dominicanos y dominicanas. Bueno, definitivamente este es un programa que tiene una audiencia internacional muy importante, que para nosotros es un orgullo cuando nos dicen que lo ven. Este programa se debe a ustedes, mi gente, y esa es la razón por la cual lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante relacionado con saber si usted está o no listo para comprar su vivienda. Les recuerdo la campaña que tengo de búsqueda de apartamentos y casas que anden por los 6 millones, 7 millones de pesos. Es que tengo mucha gente que quiere comprarse un apartamento o una casa que ande por los 5, 4, 6 millones de pesos. Si usted tiene un apartamento o una casa que ande dentro de ese rango de precios, comuníquese conmigo de inmediato al 809-974-2565 que yo le tengo la persona que le va a comprar. Es decir, si usted está vendiendo su apartamento, si usted está vendiendo una casa o una propiedad, un solar, lo que sea, póngase en contacto conmigo que para nosotros será un placer servirles. Ah, recuérdense suscribirse a mi canal de YouTube. Eso es sumamente importante. Lo buscan como César Fragoso. Así mismo, César Fragoso, que es mi nombre, se suscriben a mi canal de YouTube y así podrán ver este programa, los programas anteriores y las orientaciones que siempre les damos sobre el mundo de los bienes raíces. En el día de hoy yo quiero tratar un tema que son ustedes la razón, como siempre, de lo que voy a hacer. Muchos de ustedes se estarán preguntando en este momento si ya están listos o no para comprar su casa. Y yo hoy voy a utilizar el programa para darles algunas señales que ustedes tienen que tomar en cuenta para saber si verdaderamente están o no listos o listas. Cuando digo listas, las mujeres, porque tengo muchas damas que también compran sus casas y sus apartamentos de manera directa. Pero vamos a verlo desde el punto de vista de la familia, la familia, usted, su pareja o usted solo o usted sola, si están listos para comprar su casa o su apartamento. Si usted está pensando desde ya en esa decisión, lo primero que yo quiero hacer es felicitarle porque está pensando en la parte más importante que tiene que ver con la decisión de comprar su vivienda. Usted puede que esté pensando en invertir para tener un patrimonio y piensa hacer una inversión en bienes raíces, lo cual yo también les recomiendo que lo hagan porque sin lugar a duda una de las mejores inversiones que existen, si no la mejor, es aquella que usted haga en bienes raíces. Lo que usted compre en una inversión en un bienes raíces, sea un solar, una casa, un apartamento, sin lugar a ninguna duda, es algo que solamente tiene una posibilidad y es ganar dinero. Entonces, si usted está pensando en comprar una propiedad, debe definir si esa casa, ese apartamento que usted quiere comprar es una inversión para fines de negocio o es la casa para usted y su familia vivirla. Son dos cosas diferentes y vamos a estar analizando en el programa de hoy esas razones para que usted tenga una idea real y objetiva de lo que quiere y de lo que puede comprar es el tema del día de hoy. Si usted está o no listo para comprar esa casa, ese apartamento con el que usted siempre ha soñado. Hoy nosotros definiremos si usted está listo o no para tener su vivienda. Lo vamos a ver después de la pausa. Adelante.